Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando las 7 de hoy por hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Los datos confirmarán esta semana si realmente hemos entrado en la fase decreciente de la ola, si los contagios van a menos, como hemos observado este fin de semana en las comunidades que publican sus estadísticas y se registran menos positivos aunque crece la presión en los hospitales. La tendencia apunta en España en esa línea y en Europa empiezan a caminar poco a poco hacia lo que se llama gripalización de la pandemia. Mañana Europa tiene previsto dejar de usar el mapa de contagios, así que las medidas, las cuarentenas para entrar en un país no van a depender ya de nuestra zona de origen, sino de que esté en regla el pasaporte COVID. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El país que rompe esa tendencia sigue siendo Alemania, que ha notificado esta madrugada 63.000 contagios, son casi el triple que el lunes de la semana pasada. Portugal, el Reino Unido, bajan el número de infectados, pero de manera mínima. El caso es que la OMS empieza a señalar el final de lo peor. Dice su director para Europa que es plausible, fue la palabra que empleó, plausible, que el continente se dirija no al fin del COVID, pero sí al final de la pandemia. Una vez que disminuya la ola de Omicron, habrá inmunidad durante meses por la vacuna o por el elevado número de infectados. Y cuando vuelva a crecer el COVID, no tiene ya por qué ser en forma de pandemia. De momento, los gobiernos siguen aplicando medidas para fomentar la vacunación. Eso pretende Francia, cuyo presidente anunció que jodería a quienes no se inmunizaran. Hoy entra en vigor la ley que traduce esa expresión de Macron en una norma concreta. París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Los mayores de 16 deberán presentar una pauta completa de vacunación para acceder a la mayoría de establecimientos y actividades, como por ejemplo ir a restaurantes, bares, terrazas, museos, cines, al gimnasio, a conciertos o estadios, o para viajar en tren y en avión. Además, los restauradores podrán pedir el DNI a los clientes en caso de duda. Aún así, también habrá excepciones. A tres meses de las elecciones no se podrá exigir en mítines electorales y se aceptará también un test negativo de 24 horas para ir a hospitales, residencias y para los menores de entre 12 y 15 años. Con ello, Francia pretende incitar aún más a la vacunación, tal y como explicaba ayer el portavoz del gobierno, Gabriela Tal. Que insisten que desde que se anunció el pasaporte de vacunación, más de un millón de franceses han recibido su primera dosis. A partir de hoy, además, también habrá sanciones más duras en caso de fraude, desde mil euros de multa a tres años de cárcel, aunque la pena se podrá anular si la persona en cuestión se vacuna en un margen de 30 días. Aunque la Crónica del Mundo sigue pasando esta mañana por la frontera de Ucrania y las negociaciones en torno a esa crisis. Estados Unidos ha anunciado esta madrugada que va a reducir a su personal diplomático en Kiev porque cree que sigue siendo real la amenaza de una invasión rusa. Hoy se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión. Álvarez va a comparecer esta semana en el Congreso. Publica el New York Times a esta hora que Joe Biden contempla desplegar más soldados en la zona, en los países vecinos. Washington, Víctor Sancho. El posible despliegue de más tropas estadounidenses, según la información revelada por el The New York Times, se haría en países del este de Europa y el Báltico como Estonia, Letonia y Lituania, una expansión de la presencia militar, que también incluiría buques y aviones de combate. Se enviaría un máximo de 5.000 soldados, pero se podría multiplicar por 10 en caso de que fuera necesario si la situación se deteriora. De momento no hay opción de mandar soldados a Ucrania y la ayuda a este país se limita el envío de material militar. Si finalmente Biden se decide por esta opción, algo que podría anunciarse esta misma semana, significaría un cambio en la estrategia de centrarse únicamente en la disuasión retórica, con amenazas de sanciones severas, y pasaría a una acción de acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas, que Moscú podría considerar una provocación. Pedro Sánchez habló ayer con el secretario general de la OTAN y con la presidenta de la Comisión Europea prevé llamar a los primeros ministros de las repúblicas bálticas. Pablo Casado le ha pedido que respalde a la ministra de Defensa ante las críticas de Unidas Podemos. El PP insiste en extender las sospechas sobre el reparto de los fondos europeos en la semana en que va a empezar oficialmente la campaña electoral en Castilla y León. Acusa Casado al Ejecutivo de abrir la puerta a corruptelas. Compara los fondos con los ERE. Dice que los usa para políticas socialistas como turismo vinculado a una raza o a una orientación sexual concreta. Todo eso es lo que dice textualmente Casado, que luego añade. Ahora dice que somos los que bloqueamos. Los que bloqueamos. Seguro, señor Sánchez. Nosotros que somos los que ofrecemos siempre una política en positivo. No. Es que bloquea es usted. Porque usted no quiere tener nada que ver con partidos moderados. El gobierno pide a Casado que deje de poner en cuestión los fondos. La mayor inversión pública que va a recibir nuestro país en el menor periodo de tiempo nos hubiera gustado poderla llevar a cabo de la mano de otras formaciones políticas que también son importantes en nuestro país. Pero lamentablemente no tenemos a nadie. Casado y ahora también Mañueco están instalados en el no. Es lunes, es 24 de enero. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Hoy estamos muy contentos porque estamos de estreno. Desde hoy incorporamos nuevas voces al programa. Cinco voces en concreto. Todos los días a las ocho menos cuarto tendremos la mirada. Cada día una distinta. Hoy empezamos con el comentario del guionista Diego San José. Los martes será el turno para el poeta Luis García Montero. La periodista y escritora Maruja Torres será nuestra mirada los miércoles. Los jueves la también escritora Nayat Elhachmi. Y cerraremos la semana con el comentario de los viernes del guionista y productor televisivo Miguel Sánchez Romero. Pues a las voces habituales de nuestros analistas incorporamos desde hoy estas cinco nuevas voces para que nos ayuden con su perspectiva personal a mirar no solo la actualidad que también, sino a contar la vida con su estilo propio. En definitiva, con nuevos enfoques y la semana además de con esta buenísima noticia, Sonia, empieza con tiempo revuelto en buena parte del país. Lunes lluvioso en todo el Mediterráneo, en Canarias y en Andalucía, sobre todo en el sur de la comunidad, en el estrecho donde además va a soplar fuerte el viento. En el resto del país sol durante todo el día. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer, muy frías ahora, primera hora, con heladas en el interior de la península. Según avance el día se irán suavizando, sobre todo en el sur. La medida de lo elevada que está la tensión entre Occidente y Rusia, la da la decisión que ha tomado esta noche el Departamento de Estado norteamericano. Washington ha ordenado reducir su personal diplomático en Ucrania y advierte además a sus ciudadanos que no viajen a Rusia porque no puede garantizar su seguridad allí. Esto pocas horas antes de que comience la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea, Sonia. Una reunión a la que se suma Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que ha sido el encargado en las últimas horas de lanzar nuevas advertencias a Moscú. En concreto, que Estados Unidos actuará de forma severa si una sola fuerza rusa entra en Ucrania de forma agresiva. En Europa ha sido muy llamativo el movimiento de este fin de semana del ministro de Exteriores de Reino Unido, Dominic Rath, Acusando a Moscú de querer imponer un gobierno de su cuerda en Ucrania. Una acusación que hace sin pruebas y que tiene también una lectura interna porque llega en medio del escándalo del Partygate, con Boris Johnson profundamente cuestionado y esto podría ser una maniobra para desviar el foco informativo. En Moscú han desmentido ese extremo y a pesar de la creciente tensión todavía quedan en pie negociaciones diplomáticas. Esta semana están previstas nuevas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Moscú, Javier González Cuesta. El pasado viernes, Antony Blinken prometió a Moscú que Washington le entregará esta semana una respuesta por escrito a sus exigencias. El ministerio de Exteriores ruso advirtió en los últimos días de que una contestación decepcionante podría tener consecuencias muy graves. Además, este martes se reunirá otra vez el formato de Normandía, constituido por Moscú, Kiev, Berlín y París, para negociar la paz en Ucrania. Ayer, la portavoz del ministerio de Exteriores ruso acusó a la OTAN de preparar el terreno para una escalada bélica y no descartaba provocaciones militares. María Zajárova también tildó de desinformación la acusación de Reino Unido de que el Kremlin planea instalar un gobierno títer en Ucrania. Según la inteligencia británica, lo encabezaría el político Jeven Murayev, próximo al expresidente Viktor Yanukovych. Murayev dijo que es una acusación absurda porque tanto él como su partido, Nash, fueron sancionados por Rusia en 2018. Ahora que tanto Estados Unidos como la Unión Europea amenazan con sanciones como primer paso, antes de ir más allá en las represalias, cabe preguntarse si el castigo económico es efectivo. Y viendo los datos, lo que se puede comprobar es que las consecuencias de esas sanciones caen, recaen sobre los ciudadanos, pero no producen cambios políticos. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Rusia conoce ya el impacto de las sanciones económicas. Se impusieron al país después de la invasión de Crimea. Y el resultado, según el FMI, es que su PIB apenas cayó un 0,2%. Fue mayor el impacto en la renta de los rusos, un 1,5% de caída por ciudadano. Y fue todavía mayor en el impacto en la moneda. El rublo se desplomó, lo que reduce el poder de compra entero del país. Pero esas sanciones económicas no consiguieron cambiar el rumbo político. La invasión de Crimea siguió adelante y dejan más bien perdedores a los dos lados. Rusia perdió 54.000 millones en exportaciones desde 2015. Pero la Unión Europea, calcula el Fondo Monetario, pero la Unión Europea perdió 42.000 millones en exportaciones a Rusia. Así que las sanciones económicas son una opción que ahora mismo solo dejan perdedores en esa guerra. Ningún ganador. Este lunes se cumplen dos meses desde que Sudáfrica alertó al mundo de la existencia de una nueva variante muy contagiosa. Dos días después, la Organización Mundial de la Salud ya habló de Omicron como algo preocupante, aunque entonces aún no éramos conscientes de las dimensiones que tendría, de la rapidez con la que efectivamente terminó extendiéndose. Y ahora, dos meses después, la misma OMS nos trae algo de optimismo, la proyección de un final cercano. Ya hemos escuchado en portada al director de la OMS para Europa diciendo que Omicron puede suponer el final del COVID como pandemia. De hecho, la Unión Europea prepara un primer paso hacia la llamada gripalización del coronavirus. Este martes tiene previsto dejar de utilizar el mapa de contagios para determinar qué restricciones se aplican a un viajero en función del país del que proceda y cómo esté la incidencia acumulada en él. En Estados Unidos, el principal asesor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, vaticina que el país llegará al pico de contagios a mediados de febrero. Y de allí, de Estados Unidos. Es este sonido de las últimas horas, el de las protestas de grupos antivacunas en Washington. Que eligieron el monumento de Abraham Lincoln para su manifestación, el mismo en el que Martin Luther King pronunció su histórico discurso antirracista. Un gesto con toda la intención, porque querían reclamar lo que ellos llaman libertad médica. Protestas que hemos visto este domingo también en Europa, especialmente violentas, han sido en Bruselas. Una manifestación contra la vacuna obligatoria y las restricciones que acabó con grupos de radicales destrozando coches y rompiendo incluso los cristales de un edificio de la Unión Europea corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Buenos días. Empezó con el aire festivo de todas las grandes manifestaciones, pero ha terminado mal por culpa de un grupo de entre 100 y 500 manifestantes que al llegar al centro de las instituciones europeas la han emprendido a golpes contra la policía, dejando un balance de tres miembros del cuerpo y 12 manifestantes en el hospital, al margen de unos 70 arrestados, aunque en la práctica de momento tan solo 10 habían pasado a disposición judicial. Hay muchos cristales rotos en el edificio donde trabaja Josep Burrell, que ha lamentado los incidentes, mientras su secretario general agradecía a la policía la protección de sus instalaciones. Por desgracia, justo en la esquina del parque, donde la mayoría de los manifestantes terminaba con globos y con discursos su manifestación. Impresionante, 50.000 personas, según la policía, todos sin ninguna mascarilla, protestando contra el certificado y la obligación de las vacunas. Aquí en España, las comunidades que han aportado datos este fin de semana registran un descenso de los contagios, pero no en hospitalizaciones. De hecho, la tasa de ocupación de las UCIs sigue por encima del 15%. Sobre la saturación hospitalaria, le preguntaban ayer al presidente andaluz, a Juan Manuel Moreno Bonilla. Andalucía ha despedido a 8.000 profesionales al inicio de este año, pero Moreno dice que se trata de una situación heredada. Es verdad que la atención primaria tiene problemas. Claro que tiene problemas. Es que los hemos heredado. Es que los hemos heredado. Pero no hay un solo ratio, escuchad, un solo ratio en el que no estemos mejor que el año 18, último año de gestión socialista. Problemas heredados de hace tres años. Bueno, otra de las derivadas de esta sexta ola es la de los problemas que están teniendo alumnos y profesores tras la vuelta a clase de enero. En Madrid, por ejemplo, hay más de 36.000 alumnos y 2.500 profesores en cuarentena. Las asociaciones de padres se quejan de que se han relajado demasiado los protocolos y ya no se hacen pruebas a los contactos estrechos. En Cataluña hay 130.000 positivos entre los alumnos y 15.000 entre el personal de los centros. Hoy, de hecho, hay una manifestación convocada en Barcelona para reclamar mayores medidas de protección. Sobre las vacunas hay novedades sobre su nivel de eficacia. Un estudio publicado en la principal revista científica de Estados Unidos revela que los anticuerpos que genera la vacuna de Moderna duran un 25% más que los de Pfizer. Eso explicaría, dicen, que se noten más efectos secundarios, Teresa Rubio. El estudio se realizó a partir de datos médicos de 400.000 personas, la mitad vacunadas con Pfizer y la otra con Moderna. Juan Carlos Gil es el director general de esta biotecnológica. La vacuna de Moderna ofrece la misma eficacia a los 120 días que la otra vacuna a los 90 días. O sea que te está dando un 25% más en tiempo de una eficacia sostenida. Le hemos preguntado también por los efectos secundarios. Muchas personas que han recibido Moderna dicen que al día siguiente están molidas. Son 10 horas, o sea, lo que tienes de estar fastidiado. Pero un indicativo de que la vacuna produce una generación inmunogénica importante es la reactogenicidad. Preocúpate de la gente que no tiene apenas reacción porque su sistema inmunitario es menos efectivo. Y es lógico porque la vacuna de Moderna tiene 100 microgramos de ARN frente a la de Pfizer que tiene 30. En la agenda de la Semana Política vuelve a estar la negociación de la reforma laboral. A 10 días para que el decreto pase por el Congreso, el Gobierno busca, como sea, un acuerdo parlamentario. Sí, porque de momento no tiene el respaldo de sus socios habituales. El jueves 3 de febrero es cuando está previsto que el Pleno debata la convalidación o derogación del decreto de reforma, el acordado con patronal y sindicatos. Y ante lo que de momento es un no de Esquerra y PNV, el ala socialista de la Moncloa confía en Ciudadanos y mira también a otros partidos minoritarios como Coalición Canaria, UPN o Más País. Y otra negociación que retoma hoy el Gobierno es la que mantiene con los autónomos. Estos trabajadores han mostrado su descontento por el nuevo sistema de cotizaciones que plantea el Ministerio de Seguridad Social. Para ellos un sistema que tiene cuotas distintas en función de los ingresos reales de cada empleado por cuenta propia, Alejandra de la Fuente. La propuesta inicial del Ministerio de Escriba y sobre la que trabajan contempla un periodo de transición de nueve años y consta de trece tramos con cuotas que van desde los 183 euros si ganan menos de 600 euros mensuales y los 1.266 euros si ganan más de 4.050. Uno de los tramos más polémicos es el de aquellos trabajadores que ingresan una cantidad de entre 1.125 y 1.300 euros al mes que tendrían que pagar una cuota fija de 351 euros, casi 60 más que la cuota mínima que se paga a día de hoy que es de 294 euros al mes. El pasado lunes las asociaciones presentaron sus apuntes y propuestas tras estudiar el texto de Seguridad Social y en la reunión de esta mañana seguirán negociando para intentar llegar a un acuerdo. Y un apunte más, el precio de la luz repunta de nuevo este lunes, sube casi un 13% con respecto al domingo anterior el megavatio hora nos va a costar 227 euros de media, aunque hay que estar atentos a la hora más cara del día entre las 7 y las 8 de la tarde ese precio se dispara hasta los 297 euros el megavatio hora. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana Cadena SER La radio La radio